¡Qué bueno, qué lindo, qué lindo, París Latino! ¡Qué bueno, qué lindo, París Latino! ¡Qué bueno, qué lindo, 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 qué lindo, qué lindo, París Latino! ¡Qué bueno, qué lindo, qué lindo, París Latino! ¡Qué bueno, qué lindo, París Latino! ¡Qué bueno, qué lindo, París Latino! ¡Qué bueno, París Latino! ¡Qué bueno, París Latino! ¡Qué bueno, París Latino! ¡Qué bueno, París Latino!